Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, esto es la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles en esta jornada que se presenta con una temperatura bien agradable, 18 grados de temperatura a esta hora y ya repasamos el pronóstico de meteorología para el área metropolitana. Claro que sí, ¿qué dice NUMED para este martes 3 de enero? Que íbamos a tener una mínima de 13 grados, actualmente tenemos 18 como decía Pilar, y la máxima será de 30 con cielo nuboso y algo nuboso. Mañana va a estar con cielo claro y algo nuboso las temperaturas extremas que se están moderando, 18 de la mínima, 26 grados la máxima. ¿Qué pasa el jueves? Mínima de 15, máxima de 29 con cielo despejado, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para lo que es este arranque de la semana. Y alguno de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 8 y media de la mañana tiene que ver con la suba del boleto. Esto se va a concretar a partir del próximo jueves 5 de enero. La decisión fue informada por la Intendencia de Montevideo, atendiendo la situación del sector y la recuperación salarial de los trabajadores. Por otra parte les contamos que el senador blanco guerrerista Gustavo Penadez habló de los casos Marcet y Astesiano, concretamente dijo que en el caso Marcet operó la acción de gobierno y la falta de olfato político, y que Astesiano fue un individuo que actuó solo estando en el gobierno. Y dijo que si fuera oposición también pediría la renuncia de los ministros. Bien, y desde este lunes comenzó la transición que será de 3 meses del traspaso de la empresa de limpieza CAP que opera en el centro de Montevideo a los servicios de la Intendencia de Montevideo, en lo que el sindicato es valorado por una remunicipalización que era pedida por los trabajadores. Estos son algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 8.30 aquí en la primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, arroba IM Tránsito, arroba MBD Transporte. Poco tránsito en Montevideo a esta hora. Y también pocos son los cortes y desvíos que tienen previsto para esta jornada. Sí, exactamente. Va a estar cortado Arena Grande entre Martín García y Rivadavia de 8 a 19. Y también Ignacio Rivas y Pedro Boggiani entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche por un evento. Y esto va a estar hasta el 5, hasta el jueves 5 de enero estará cortado. Exactamente. Y le agrego una más en el Prado. Dermil Agustini entre Buggental y León Rivero. Esto también por un evento y estará cortado desde hoy hasta el 5 de enero. Realmente se ve poca gente, ¿no? Sí, sí, sí. En las calles de Montevideo. Parece enero. Bien. Tres, además. Les contamos uno más del capítulo de Aztesiano. En una entrevista, el senador Blanco, Gustavo Penadez, dijo que reconoció que si estuviera en la oposición pediría la renuncia de los ministros involucrados. Sí, también dijo que, si bien es verdad que estos hechos afectaron personalmente al presidente Luis Lacalle Pou, también impactaron en el gobierno de coalición. Para uno de los referentes parlamentarios del presidente, en el caso Marcet, hubo acción del gobierno y falta de olfato político. Mientras que en el caso Aztesiano operó un individuo que era parte del gobierno, pero a título personal. Reconozcamos que esta situación le cayó de arriba al Frente Amplio y que fue producto de acciones del gobierno en el tema Marcet y de haber tenido a la persona equivocada en el lugar equivocado en el tema Aztesiano. Eso, el Frente Amplio, lo ha aprovechado muy bien porque son todos temas que generan suspicacias y desconfianza, dijo el senador realista en entrevista con el periodista Joaquín Silva del diario El País. Lo que ha calientado fastidia de esto, agregó, es que estas dos cosas fueron generadas o por gestión del gobierno o por una persona vinculada al gobierno. O sea, el Frente Amplio no ha tenido la capacidad de generar hechos políticos propios, sino que se ha dedicado al escarnio. Sin embargo, reconoció que actuaría de manera similar al ser consultado si, estando en la oposición, pediría la renuncia de ministros ante este tipo de casos. Sin lugar a dudas que sí. O sea, están en su derecho de pedir responsabilidades políticas, dice Penadez. El tema es cómo se hace, qué argumentos manejan y qué línea no se debe traspasar. Pero nosotros no podemos exigir menos severidad cuando fuimos muy severos estando en la oposición. Creo que con otra categoría, pero igual de severos. En un pasaje de la nota, el periodista del país le pregunta a Penadez quién es a su criterio el principal responsable en la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet, a lo que Penadez responde. A mi criterio, las responsabilidades son compartidas en el cumplimiento de la ley. Faltó el fato político y sentido de la oportunidad. Legalmente es irreprochable la decisión. Y cambiamos de tema y volvemos a lo que pasó en Brasil el domingo 1 de enero y tras la asunción de su tercer mandato al frente del país norteño, Luis Ignacio Lula da Silva dio señales de cambio de lo que fue la administración, de lo que es la administración anterior. Sí, en este marco el analista Álvaro Padrón dijo a MBD Noticias que el gobierno de Lula puede incidir positivamente en el reposicionamiento de la región en el marco internacional. En primer lugar en ese sentido, en el sentido democrático, en el sentido de que América Latina se consolida como una región de paz en un mundo en guerra, como una región donde los conflictos políticos se resuelven a través del voto por las democracias. Y esto es muy importante, repito, en un mundo tan complejo. Y hablando de mundo, ese quizás es el primer resultado que vamos a ver de un gobierno nuevo, un gobierno que, encabezado por Lula, pretende volver a poner a Brasil en el mundo. Hay que entender que Bolsonaro sacó a Brasil del mundo y a quien no le importe demasiado Brasil tiene que entender que además, al sacar a Brasil, sacó a toda América Latina. Nos hemos vuelto mucho más intrascendentes como región y que vuelva Brasil a poder pelear en ese desorden mundial para crear un nuevo orden va a ser muy importante. No alcanza solo con Brasil, pero sin Brasil era imposible. Y lo que tenemos que aprender ahora, intentar aprender, es a dialogar con un gobierno distinto que el gobierno que hoy hay en Uruguay. Intentar recalcular. Ahora viene lo más difícil, que es darle continuidad a esa señal. Seguramente lo podremos hacer en enero cuando se desarrolle la reunión de la CELAC en Buenos Aires. Pero bueno, llegó la hora de la región y lo que tiene que hacer Uruguay es ser parte de la región e intentar capitalizar esta tan buena imagen que quedó ayer en Brasilia. El intendente de Montevideo, Carolina Cosa, también opinó en el mismo sentido que Padrón y dijo que la asunción de Lula en su tercer mandato es un viento de esperanza para América Latina y la región. Sí, también planteó la necesidad de reconstruir la imagen de Uruguay a nivel internacional y señaló que con que los expresidentes Mujica y Sanguinetti, acompañan a la calle POU, no solamente alcanza con eso. Hay que ser sistemático en esa reconstrucción, no en hechos esporádicos. Me parece que fue un muy buen gesto del presidente y de los expresidentes y que hay que seguir. La imagen que estamos dando hacia el exterior, en los organismos internacionales y demás, está complicada. ¿Le consta eso? Sí, me consta. ¿Por qué, por ejemplo? Sí, por comentarios. ¿Por qué desprestigio? Pero sí, falta de seriedad. Eso se sabe. Por eso tenemos que reconstruirla, no solo con imagen. La imagen no se reconstruye con imagen, se reconstruye con hechos estructurales. Entonces, está muy bien el gesto de ir juntos a la asunción de Lula, que es un hecho mayor en la historia del mundo y en la historia de América Latina. Sin duda está bien, eso es una construcción con imagen, pero hay que construir imagen con hechos. Y espero que se llegue a las últimas consecuencias con este asunto de la corrupción en la torre ejecutiva, que no sé cuáles son, pero que no puede ser que sea algo que miremos para otro lado. ¿Pero políticas o en la justicia? Donde sea que haya que tenerlas. Ya van dos veces que dicen corrupción, torre ejecutiva. ¿Es que es más grande el tema para usted? Digo lo que es. Es un hecho de asociación para delinquir en la torre ejecutiva. ¿Es así o no es así? Bueno, es lo suficientemente gravoso para que yo no lo tenga que explicar. Para el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, la presencia de los 13 mandatarios juntos en la asunción de Lula da Silva es una señal importante para el resto del mundo. En ese marco, dijo que espera que el gobierno de Lula sea pragmático y aperturista en cuanto al comercio. La presencia de Uruguay y la presencia del presidente de la República acompañado de los expresidentes Mujica y Sanguinetti no es otra cosa que esas ricas tradiciones que tiene nuestro país, que se enmarcan justamente en esas cosas que desde afuera se nos valora, se nos destaca y se nos resalta cada vez que tenemos oportunidad de participar de algún espacio o evento o foro internacional. La participación de tres figuras políticas, como el presidente de la República y dos expresidentes, realzan la participación de Uruguay y destacan como lo hizo directamente el presidente Lula al momento de participar de la ceremonia. Desde el punto de vista internacional y comercial, es muy probable que sea muchísimo más pragmático de lo que varios a priori pensaron. La consolidación de este gobierno en Brasil marcará justamente la necesidad de ejercer por parte de Brasil un rol que por sus características, por su condición, por sus dimensiones, tiene fundamental importancia para lo que es los aspectos geopolíticos, comerciales, económicos. Por lo tanto, esperamos y auguramos también, en función de algunas declaraciones, de figuras muy cercanas al presidente Lula, que la política brasileña en materia comercial internacional sea justamente eso. pragmática, aperturista, que por supuesto persiga objetivos para que favorezcan al pueblo brasileño, pero que también se enmarquen en un juego de actitudes y acciones que permitan la flexibilización y la apertura del Mercosur. A partir del próximo jueves, el boleto de Montevideo pasará a costar de 39 pesos a 42 en su versión más usada. Estamos hablando del boleto de una hora. Si se paga además, José María, con STM y de 48 a 52, si se paga con efectivo el boleto común. El ajuste contempla la recuperación salarial de trabajadores y la pérdida de ingresos de las empresas que han sostenido la crisis. Ese justifica en que para 2023 no existirán asistencias extraordinarias al sector. Se lo informó a la Intendencia de Montevideo en un comunicado. A raíz de la emergencia sanitaria decretada el 13 de marzo de 2020, el sistema de transporte sufrió una pérdida constante de ingresos por la baja en la venta de boletos. 37% en 2020, 34% en 2021 y que en 2022 se estima que será de 18% respecto de 2019. Está previsto que a las 10 de la mañana el director de movilidad, Pablo Intamuzu, brinde una conferencia de prensa para aportar más detalles. Hay dos boletos que no subirán. Será el de los jubilados y jubiladas y pensionistas, categoría A. Y tampoco el boleto ABC, absorbiendo el costo de la Intendencia al aumentar a 9 pesos la devolución que hace por esos viajes. Si le parece, vamos con la tabla de boletos, cómo van a quedar, ejemplo de valores. A ver, a partir del jueves, una hora, 42 pesos con STM y 52 en efectivo. El de dos horas, 62 pesos con la tarjeta STM y 78 con efectivo. Y el céntrico, 29 pesos con la STM y 39 si lo paga en efectivo. Ahora nos vamos a exteriores y ya tomamos contacto con nuestro compañero Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, te estamos viendo y saludando ya desde el Paso Molino. ¿Cómo estás? Pilar, José María, buen día para todos ustedes, desde luego para nuestros televidentes. Estamos aquí en el Paso Molino, en Agraciada y Francisco Piria. A propósito de lo que fueron las tradicionales fiestas y cómo lo vivió el barrio en el entorno comercial. Ya sabemos que hay unos 400 comercios que están aportados aquí en el Paso Molino, más la feria que también se construye aquí en este largo recorrido que tiene la avenida Agraciada. Por eso estamos con Carlos Cáceres, quien es presidente de la Asociación de Comerciantes de Paso Molino y de Belvedere, que nos va a dar más detalles acerca de este tema y de otros también que están relacionados con el comercio. Carlos, buen día. Bueno, ¿cuáles fueron las ventas en Navidad? Usted me dijo que la feria creció, pero que también los comercios tuvieron un alto volumen de ventas. Es verdad, sí, hay muchos comercios que las ventas vienen sostenidas, similares a años pasados. Hay algunos que tuvieron unas ventas de repente por debajo de lo esperado, pero en el conjunto las ventas digamos que están en un nivel similar al de otros años. Bien, este es un polo comercial importante, al igual que Colón, por ejemplo, la Unión también, donde tienen fuertes asociaciones de comerciantes. Ha crecido la feria en este último periodo, ¿a qué se debe eso? Bueno, es difícil saberlo, sí, es evidente que el informalismo está creciendo y que, bueno, y se le ha dado más espacio, ¿no? Entonces, hay hoy lugares ocupados que normalmente se mantenían libres de repente y eso ha traído un montón de puestos y, bueno, con los que estamos tratando de convivir a pesar de que tenemos de repente, no con las personas, ¿no? Porque esto no es contra de las personas, pero sí en contra del informalismo y el origen de repente de contrabado o demás que pueda tener la mercadería, ¿no? A diferencia del comercio formal, que hace un esfuerzo por estar al día con todo lo que se le exige habitualmente, ¿no? Se viene Reyes Magos, este próximo feriado, el 6 de enero. Bueno, ¿qué se espera para en el volumen de ventas y también en el trasiego de gente que viene a este barrio? Bueno, el 6 de enero es una de las fechas más destacadas para nuestra zona y hay muchísimas expectativas, sobre todo quienes no de repente tuvieron un buen desempeño para Navidad. La expectativa está en parejar esos números con la fecha de Reyes que es, como te decía, de las más importantes del año para esta zona, ¿no? Y para la cual hubo un montón de preparación, vos ves vitrinas renovadas y decoradas con mucho cariño, ¿no? Bueno, este, y la exhibición, este, y los comerciantes abastecen mucho de mercadería. Ahí hay un trabajo previo, este, para que, este, esto sea una fiesta de verdad y la gente pueda encontrar acá lo que busca, ¿no? ¿Cuáles son las principales recomendaciones que usted puede hacer como presidente de la Asociación de Comerciantes en virtud de que me imagino que cuanto más cerca del feriado se desbordan los comercios? Es verdad, este, bueno, este, de repente no esperar a último momento es el consejo ideal, ¿no? Y después acá pueden encontrar todo, este, bazar, juguetería, por supuesto, ropas de todo tipo para todas las edades, este, libros, hay, el rubro que busques acá en Paso Melino está, así que pueden venir, están invitados. ¿Se ha notado el cierre de muchos comercios en este último periodo? Así como usted me decía que notaba que había crecido el informalismo, ¿se nota que hubo algunos comercios que cerraron? Mirá, eh, después de la pandemia o durante la pandemia se notaron muchos cierres eh, y ahí hubo un periodo bien complicado, pero que en el último año, este, vemos que se está revirtiendo, ¿no? Y que esperamos que continúe en esa manera. Y se nota de repente en locales vacíos que, eh, que en este momento, este, hay, hay, hay pocos, ¿no? ¿Pensaron en reunirse con autoridades de repente para contar y visibilizar esta situación? Bueno, nosotros nos reunimos periódicamente con, con las autoridades, con la intendencia, eh, bueno, con, con el Ministerio del Interior por la Seguridad para, para estar siempre, eh, alerta y, este, y pendientes de mejoras que en la zona y que da poco, este, se van viendo, ¿no? ¿Hay una sistematización de datos? Es decir, ¿ustedes ya tienen el número de comercios que, por ejemplo, cerraron sus puertas en virtud de lo que usted decía, la crisis económica? Eh, no, no tenemos, este, no tenemos un número, este, cerrado, eso en realidad, eh, claro, nosotros, este, eh, no tenemos, no, no centralizamos ese tipo de información, a veces, este, simplemente es verlo cerrar, ¿no? Muchas veces a nosotros no nos notifican, es el, el, que el comercio va a cerrar. Un beso, cruzaste por la puerta y viste que bajaron la persiana, digamos. Muchas veces esa es la realidad, porque a veces, y sobre todo en las últimas etapas, cuando un comercio está mal, lo que hace, este, es, es como encerrarse en sí mismo, en vez de, este, de repente apoyarse en estas instituciones que están, este, para, para apoyarlo, ¿no? Bueno, agradecemos esta palabra con TV Ciudad. Gracias a ustedes por la nota, este, y la invitación a toda la gente a que nos visite, que la zona, este, está parándonos. Y desde aquí, desde el Paso Molino, volvemos a Estudios Centrales con ustedes, compañeros. Bien, muchísimas gracias, Juan Pablo. Ahora está bastante tranquilo el Paso Molino, ¿no? Pero, bueno, con el correr de las horas, se va a ir llenando de gente, de comercios, en, bueno, una multitud de personas. Claro que sí, además, es un clásico, ¿no? Por supuesto. Y el día acompaña, ¿no? El día acompaña, el día acompaña, el clima también acompaña, como lo decíamos más temprano. Bueno, y también pensando en Reyes, les contamos que la Intersocial del municipio EFE inició una campaña de reproducción de juguetes para la fiesta del 6 de enero en el asentamiento del Monarca. Sí, y todo lo que tiene que ver con las donaciones que puedan recibirse, se pueden recibir hasta el 5 de enero y serán trasladados al barrio con la colaboración de vecinas y vecinos. Queremos llegar a más lugares, aparte del asentamiento del Monarca. Hay muchas necesidades, de la primera infancia sobre todo, y bueno, es una forma capaz de hacer un mimo a una situación compleja para los asentamientos. Las organizaciones sociales estamos trabajando en eso, cómo hacer llegar los juguetes en cada lugar que podamos ir, sobre todo en el Monarca, que es el primer puerto en el que estamos ahora trabajando, es con los referentes, o sea que no vamos más que con los compañeros que ya están trabajando de la red de asentamientos, nosotros nos comunicamos con ellos y son ellos los que nos van a decir a dónde y cómo hacer llegar los juguetes a los gurises. Bueno, un asunto que les contábamos hoy en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. Desde este lunes rigen los tres meses de transición entre la Intendencia de Montevideo y la empresa CAP por servicios de limpieza en zonas céntricas de la ciudad. Sí, desde el mes de abril la tarea va a ser desarrollada por funcionarios de la Intendencia de Montevideo, algo que desde el sindicato es visto y valorado como algo positivo porque era un viejo reclamo de remunicipalizar esa tarea. Esto en realidad es el primer paso hacia lo que es el reclamo histórico de ADEOM. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que hayamos logrado lo que plantea el sindicato que es la remunicipalización del servicio. Lo que tenemos al día de hoy es que, bueno, ahora el 31 de diciembre culmina el último mes de la licitación que tenía la empresa CAP de toda la zona centro. A partir de enero hasta marzo lo que planteó la Intendencia es una compra de servicio, por lo tanto ya en el mes de enero, de febrero y de marzo podemos ver interactuando a trabajadores de la empresa CAP, pero también trabajadores de la Intendencia, porque la Intendencia va a poder enviar, ya puede decidir la forma en la que se limpia la zona centro de Montevideo. Y después de marzo se supone que comenzará a funcionar el fideicomiso donde la Intendencia administrará. Pero igualmente los trabajadores siguen contratados por la órbita privada. ¿Qué plantea ADEOM? Que el periodo de tiempo de este fideicomiso sea el menos posible. Que sea un periodo de transición, que obviamente entendemos que primero hay que pasar por este fideicomiso, pero lo que esperamos es que estos funcionarios puedan ser trabajadores municipales, que es tanto el planteo de ADEOM como de los propios funcionarios de CAP, que también es su objetivo. Cambiamos de asunto ahora, hablamos de COVID-19, porque entre el 25 y el 31 de diciembre fallecieron 4 personas y se registró un aumento de 8% en los nuevos casos de COVID-19, según el último reporte semanal del Ministerio de Salud Pública, acumulando 25 decesos y unos 25.000 contagios durante el último mes del año 2022. El aumento tanto se da en casos activos que ascienden a 8.285 contra 7.631 de la semana pasada, es decir, 654 casos más, y en la positividad de los test realizados, que llegó a 31,5%. Por el aumento pauletino de casos, el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que Uruguay está en una nueva ola y por eso se adelantó la campaña de refuerzo con quinta dosis a personas mayores de 80 años y también a población de inmunodeprimidas, que desde este lunes se lleva adelante en todo el país. Hacemos una brevísima pausa y ya seguimos con el último tramo de MB de Noticias. Segundo bloque de MB de Noticias, 21 grados la temperatura, seguimos avanzando en la información. Les contamos que desde mañana y hasta el 29 de enero se va a estar desarrollando la décima edición del Festival Montevideo de las Artes, que se va a estar desarrollando además en 10 salas en la capital, 7 salas de la Intendencia y 3 teatros independientes. Habrá 24 funciones y estamos hablando de 24 espectáculos de 110 además funciones en distintos barrios de Montevideo y lo más importante, con entrada gratuita. Para nosotros ha sido un festival muy importante, es una política cultural que no solo nos interesa sostener sino que también hacer crecer. Así que en el marco de los 10 años hemos generado nuevos espacios, subimos a 10 las salas fijas en las cuales vamos a albergar esta propuesta en acuerdo desde la Intendencia de Montevideo con FUTI y con SUA, con los gremios de nuestros actores, de nuestras actrices y también de nuestros técnicos. Es una propuesta para todo el mes de enero de arte, de teatro en nuestras salas, 10 salas más algunos espacios públicos que también están siendo convocados en el Complejo América, en el pueblo Santiago Vázquez, en la Plaza Transatlántico, con entrada absolutamente libre. Nosotros sentimos que Montevideo se maneja distinto a otros departamentos. Nos gustaría que todos los departamentos se manejaran de esta manera, para quedarnos tranquilos de que todos tienen el mismo acceso a la cultura que pueden tener los que viven en Montevideo. Yo creo que nosotros tenemos la vara alta y la defendemos alta. Me gustaría que pasara también esto en otros departamentos. Vamos a abrir el capítulo internacional porque al menos 63 soldados rusos murieron en Donetsk tras un ataque ucraniano con misiles norteamericanos, mientras Moscú completó su tercer día consecutivo de lanzamientos de misiles crucero y drones suicidas en Kiev, la capital de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia reconoció hoy la muerte de 63 militares a consecuencia del impacto de un misil ucraniano contra un cuartel del ejército ubicado en la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Moscú en septiembre pasado. El régimen de Kiev atacó con seis misiles HIMARS producidos en Estados Unidos, un cuartel temporal de una de las unidades militares rusas en la localidad de Makivka, declaró el portavoz del mando ruso Igor Konashenkov, quien afirmó que la defensa antiaérea rusa derribó dos de los seis proyectiles. El mando ucraniano por su parte reconoció haber bombardeado hasta 10 vehículos y un número indeterminado de militares en Makivka, asegurando que el ataque se llevó a cabo el 31 de diciembre y que los muertos serían alrededor de 400. Mientras tanto, Rusia castigó a Ucrania por tercera jornada consecutiva con ataques masivos de misiles y drones que han impactado la infraestructura en la capital de Ucrania y en las áreas circundantes, dañando instalaciones de energía y provocando cortes en el suministro, según las autoridades que afirman haber derribado un número importante de proyectiles. El comando militar regional en el este de Ucrania informó de que los sistemas de defensa aérea destruyeron nueve drones de fabricación iraní sobre las regiones de Dnipro, Petrovsk y Zaporilla este lunes por la mañana. Bueno, nosotros hasta aquí estamos terminando esta edición, pero decirles que en Ciudad Vida vamos a estar abordando temas que tienen que ver con el bolsillo de los uruguayos, porque va a venir Bruno Giometti del Instituto Cuesta Duarte, ya conocidos además los datos del índice medio de salarios. ¿Cómo repercute eso en cuanto al bolsillo? Es decir, el poder de compra de los salarios de los uruguayos y de las uruguayas, sobre todo además el último informe sobre el crecimiento de la economía y cuáles son los sectores más afectados. También vamos a estar hablando con el director de planificación de la comuna capitalina, Luis Orelloni, a propósito de una iniciativa que se va a estar concretando en el cerro, concretamente en el parador del cerro, el viejo parador del cerro, que va a tener ese proyecto Balcones del Cerro, donde se va a crear un polo cultural. Vamos a estar hablando de eso en un ratito nada más. Así que bueno, hasta acá llegamos con la primera edición, pero quédese que ya arrancamos con Ciudad Viva. Y nosotros con mucho gusto los estamos reencontrando bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Los esperamos.